Kylian Mbappé ha protagonizado un tremendo gesto con una aficionada que estuvo en las gradas para ver el Racing de Estrasburgo contra el Paris Saint Germain. Mbappé hacía trabajos de calentamiento sobre el césped y mientras hacía tiros a la portería, no calculó bien y mandó el balón a las gradas que estaba atrás del arco. El balón impactaba en el rostro de una aficionada por lo que el jugador se mostró muy preocupado. Lejos de desentenderse de lo que estaba pasando, Mbappé se acercó a las gradas con rostro de preocupación. El francés estaba muy apenado por haber golpeado sin intención con el balón a la aficionada. El jugador del PSG se acercaba a las gradas mientras ella era atendida por una persona. Mbappé pidió a los miembros de seguridad del estadio que le permitan bajar a la aficionada para disculparse y por supuesto para que sea atendido por los paramédicos. En todo momento Mbappé estuvo ahí presente para ver cómo seguía a la aficionada, un brutal gesto que demuestra la humildad de la estrella del Paris Saint Germain. La aficionada tuvo una tragedia con final feliz porque ese golpe le permitió conocer de cerca a la máxima estrella parisina. Además al término del partido Mbappé le pidió que bajara nuevamente para regalarle su camiseta. Camiseta y abrazo además de las disculpas y preocupación de Mbappé se ha llevado a la aficionada como un recuerdo inolvidable en la jornada donde el Paris Saint Germain salió campeón. Una historia con final feliz y que ha mostrado el lado humano de la estrella parisi.